Tiene el agrado ofrecerles a ustedes. Para comodidad de todos los presentes y por respeto al artista, por favor, apaguemos los celulares. Lo voy a repetir tres veces. Por favor, apaguemos los celulares. Apaguemos los celulares. Muchas gracias. Esta tertulia la conducirá nuestra directora, fundadora, la señora Jenny Strada Ruiz. Hola, buenos días. Está corriendo el aparato de esto que normalmente el podio allá me resguarda de cualquier indiscreción. Pero hoy día que tengo que presentar a un gran artista. Grande en su trayectoria y grande también como persona. No puedo hacer el diálogo desde abajo porque lo intentamos esta mañana y mientras lo saludaba, lo veía tan alto que dije, si me cae encima este hombre quedó hecho estampilla. Así que mejor condujo el diálogo de acá y vamos a irnos a un guayaquil de ahora a poco. El guayaquil de los romances y el guayaquil de los bailes maravillosos. Esos bailes que rompieron esquemas luego de que las grandes bandas, las grandes orquestas como Blasio Jr., Costa Rica Soin Boys, Falconi Jr. dejaron espacio a otro tipo de expresiones. Entonces Juan Cabero, que está aquí presente, Patricio Barba, que está aquí presente, empezaron a hacer otro tipo de música y empezaron a hacernos bailar con alegría y se prendió la fiesta. Y así como en esta mañana se prende la alegría. Para los que han venido por primera vez recuerden que la tertulia es un espacio de felicidad que nosotros tenemos para ustedes y para nuestra armonía cada dos domingos al mes. A veces lo hacemos todos los domingos, pero son casi dos horas en que soltamos amarras, le damos al alma un poco de descanso, nadie nos cuenta cuántas firmas se han falsificado, nadie nos habla de las cuentas que hay por pagar, no, 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 aquí solamente venimos a ser felices y a conocer algo más de los artistas. El objetivo de la tertulia es acercar al artista al público, en su faceta humana y en su faceta profesional también. Y dejar que el público sea copartícipe, o sea que ustedes en el momento que quieran pueden intervenir, pueden refutar, pueden aportar, pueden añadir recuerdos a los que ya tenemos. Dice Roberto Viera que es el gran... Roberto, Roberto el Grande. Salgo, Roberto. Salgo, Roberto. Salgo, Roberto. Salgo, Roberto. Salgo, Roberto. Genny, no cabe en la... la cámara no cabe. Hijo, cargué. ¿Qué nombre estoy tomando? Entonces los sentamos. ¿Los sentamos? Es la menor. Es la menor. Tu sabes que los abuelos se tomaban así la foto, ¿no? y el señor sentado, esa señora se ha hecho acordar del famoso prestadigitador Don Cheto y como se llama a mi mi señoras, buenos días con todos bienvenidos, para mi es un gustazo estar con ustedes y compartir mi forma de ser, como soy yo en realidad a mi me gusta mucho la broma también entonces por eso me he acordado de el prestadigitador, me vuelve un botón y yo te hago así él dice que no conoció a doña Marraquel que es de la época de Suleiman nosotros somos de Paco Milo Paco Milo María Sintripa María Sintripa, sí la Pachaloca, María Sintripa Don Roque ese era el gobierno de Paco Milo ya visto tus cejas se parecen a las de Don Roque has encadecido Juanito por las cejas por las cejas las tienen ahí oiganme Roberto todos tienen la vida a su comienzo así es y también tiene antecedentes ¿de dónde viene la música a la música a tu vida? bueno primero de nuestro Padre Dios que nos da pues su pincelada a cada uno venimos con una función que cumplir aquí en esta tierra y por el lado de mi madre de mi familia de mi familia por mi madre y viera por mi padre mi mamá es la oreja yo digo que yo soy mi mamá porque que nací pues nací con la música supuestamente con este don que Dios nos da a cada persona en cada profesión ¿no? entonces desde un chico yo en mi casa se escuchaba muy buena música mi mamá tenía un gusto excepcional le gustaba el tango le gustaba el clásico le gustaba Nova Arriba Rosso bueno y no existía todavía cuando tú naciste bueno no era de San Nova sino la música de Brasil el samba se llama ahora el samba brasilero Arriba Rosso como te digo tenía un disco que me lo aprendí de memoria de chiquito me lo sabía un disco de esos extended play que tienen con dos discos ocho canciones ocho canciones de esos me lo sé de memoria yo me acuerdo que un día lo cogí y me senté en mi aparato nuevo que tengo allí y me puse y me saqué igualita porque todo eso se me quedó grabado ese es el dote que Dios me dio y mi mamá también o sea que el sordo de la casa era tu papá no mi papá también tenía muy buen gusto y le gustaba bailar también pero mi mamá lo superaba en oído ni hablar ¿y qué fue lo primero que hiciste? ¿cuál fue el primer instrumento al que te acercaste? bueno como mi mamá también le gustaba mucho el jazz Glenn Miller Benny Goodman Gary Shaw este tipo de orquestas antiguas y en mi casa se escuchaba y se bailaba bastante yo bailaba y así que yo era un bailarín mi mamá llevaba a sus colegas obstetrices y yo las sacaba a bailar yo tenía 5 años 5 o 6 años así pero escuchaba todo esto y cogía los baldes plásticos que tenía mi mamá para ciertas cosas y me inventaba unas cañas y tocaba la batería que hacía el solo en cualquier canción de la jazz de Glenn Miller me acuerdo que había un solo larguísimo que había unos 5 minutos que se llamaba Bobby Carl Rock ahí cogí empecé a tocar y me lo sabía de memoria y mi mamá se te ha salido todo entonces poco a poco fui agarrando otros instrumentos en el camino de mi vida primero después fue la guitarra donde Hans me enseñó a poner puente cuando ya mencionabas ya estás en Urdesa yo estoy en Urdesa desde la en la esquina de mi casa en la esquina de mi casa yo vivía cerca de tu casa si te acuerdo Margarita que yo vivía en tu casa total y tú también los truencotes así por la suñota que tendrías y te digo cortate la suña para que guapísimo este flaquito guapísimo ahí estaba ¿y qué le ha pasado ahora? me ha ganado me ha ganado va cayendo a todo el mundo primero es Béjar ah no te dices así primero es Béjar después Caipelares con todos los apellidos así cordillo cordillo todo todo tiene su relación Fernando ¿qué es el amigo de Fernando? ¿de Fernando? bueno ya te estás olvidando me estoy olvidando y él no es el famoso alemán y ahora el famoso el famoso italiano que ahora se llama Franco Deterior aparte el alemán pero bueno me gusta la broma la broma de la verdad que hubieran también sido chévere participar en el juego tratar un poco de chile y las técnicas de mi vida son esas que yo me muero de la risa de todos y eso es la tertulia eso es la tertulia la parte humana de un artista que a lo largo de su vida ha hecho un camino de éxito pero tras ese éxito hay mucho sacrificio hay mucha autodisciplina mucha constancia y también muchas decepciones pero antes de llegar a las decepciones de abajo con los muchachos del barrio en Urdeza en Urdeza bueno yo nací creo en esta tierra como se dice la canción yo nací aquí en Guayaquil en el palmero yo creo que de agosto por Colón y otra calle no me acuerdo de allí hacia el barrio del Seguro al Morro y Capitán Nájera yo vivía ahí desde los 3 hasta los 5 yo me acuerdo y de los 5 a los 7 viví en el barrio del Seguro a los 7 me voy a Urdeza con todos los amigos que habían ahí ahí estaba Hans estaban los Guasigalupo los Vascones los Romo los Uraga un poco de amigos la gran mayoría no fuimos a Urdeza yo fui a Urdeza al barrio específico de Primera y Costanera antes del puente de Urdeza o sea al final de Urdeza la penúltima cuadra de Urdeza pero hacia la calle Primera estaban Jaivas en el Estero que lindo que era eso no me hagas acuerdos que fue bellísimo porque los de acá cogían ciruelas del cerro pero nosotros teníamos un paraíso porque al frente de la casa donde vivíamos nosotros no estaba construido al frente solamente había las casas en Esquimeras entre el tallegón peatonal y la esquina y nosotros nos construimos nuestra cancha de fútbol escalábamos los cerros cogíamos ciruela sandía melón de todos había los panales de avispa esos los disfrazaban las calapitas los rozaban mi hermano mi hermano preparaba que pena que no esté mi hermano yo lo invité y estaba nos poníamos aquí un vidrio y los panales de avispa y nos poníamos enteros y nos poníamos la piel parece que hablamos de un guayaquil de fantasía fue nuestro guayaquil ese guayaquil que se nos fue se nos fue un día cualquiera y a veces somos ingratos lo dejamos ir no retuvimos lo mejor de esas tradiciones de esa esencia pero si queda en nosotros esto que es la hermandad de la música este deseo de ser felices a través de una expresión de sentimientos que es la música escúchame una cosa yo lo que digo yo ahora se ha llegado a tal como del mismo que los muchachos no tuvieron estas vivencias que tuvimos nosotros creo que tenemos esta edad 61 que jugábamos al fútbol al básquet al béisbol que hacíamos carneras en la están sentados en un computador yo estoy de acuerdo con toda la tecnología pero ya se han convertido como en robots yo hablo con toda sinceridad es lo que veo ven deporte hacen esto hacen esto están metidos ahí así no saben de lo que se pierde el primer grupo al que pertenece ¿cuál es? bueno en el barrio estábamos dos tres personas que éramos locos con la música el uno era Hans que era un poquito mayor a mí con dos años él andaba con su acordeón así en la bicicleta la esquina y la bicicleta sin tocar la bicicleta venía con el acordeón así Fernando Rodríguez que vivía diagonal al ñato vivía en la principal y yo que vivía un poquito más cerca de Hans yo tenía en esa escuela también unos tambores o así que tocaba entonces con Fernando nos tocábamos con Hans en la esquina hasta que yo me conseguí mi primera guitarra como a los doce años los muchachos de otros sectores de Ordeza también tenían grupos en esa época bueno a los doce trece años claro que yo conocía a Marco Molina y no sabía de los mayarinos todavía porque sé que vivían en el barrio del Centenario no llegaban a Ordeza pero tranquilo pues era una chiquita no si era de mi edad Roberto que acaba de fallecer iba a cumplir mi edad de la sesenta y y Alberto porque falleció pero en la reunión en todos los barrios siempre había grupos que cantaban había grupos que cantaban y teníamos una persona Marco por ejemplo era el grupo de las monjas y principal el niño de las monjas el niño de las monjas Oscar Mazo también mi amigo también le gustaba cantar que él vivía por el lado de atrás de la ciudad la cigarra por el parque de la cigarra había grupos así que ¿en qué momento ya tomas en serio la música? bueno te voy a ser franco mi padre se separó de mi mamá por otro motivo que no voy a decir ahorita en este momento y la vida cambió para nosotros una faceta difícil para vivir y yo empecé a trabajar en la música con Hans que éramos padres separados mi padre se fue de la casa de Hans también que era separado de su mamá los dos nos amparamos siempre se nos enfocaron en la música en la música es mi amigo más querido amigo hermano es hermano y mira él vive en Alemania yo lo llamé ahora por la comunidad de Roberto sigue siendo el mismo hermano de toda la vida con él empezamos a trabajar ¿estudiaste en el conservatorio? conversatorio lo decía yo antes cuando quise estudiar música no había cátedra de guitarra que quise estudiar piano me dijeron que era muy viejo entonces dije que esto no era para mí y entonces soy un autodidacta por mi propio oído y por las relaciones con amigos como Pancho Burgos de Urdeza concertista amigo mío él me enviaba los cursos ella sí ha estudiado por mi lado y obviamente más adelante cuando ya crezco un poco más y salgo de los corbes empiezo a trabajar en estudios con Héctor Bonilla Juanito y con el profesor Burgos me conocí Héctor Burgos que te conoces con él entonces estudié y así es y entonces la música me acuerdo que yo la estudiaba en el colegio hasta segundo curso hasta tercero creo que era si no me equivoco pero yo me sabía el valor de las notas y todo esto nada más lo que hice fue complementar con mi amigo Héctor Bonilla que me dijo tú tienes una gran trayectoria por delante tienes un buen oído y el supremo juez y todo esto hacía asado y cocinado una preguntita antes va a pasar después a los 20 años ¿en qué colegio estudió? bueno yo estudié en en colegio Vicente Rocafuerte los primeros dos tercer tres años en el tercer en el primer trimestre me fui de tercer año me fui a estudiar al salesiano yo soy salesiano y regresé acá porque dos amigos míos bien amigos escaparon del colegio del internado donde estaba que no estaba por un mal alumno sino porque era malísimo en álgebra van a conocer esta historia que la voy a decir no tengo vergüenza cuando llego a tercer curso en el Vicente Rocafuerte en el primer aporte saqué uno en el segundo saqué dos y en el tercero saqué tres mi hermano mi hermano era un briscán para el álgebra y mira tú donde termino yo en la música que es matemática la música es matemática eso es lo que quiero lo que quiero lo que quiero explicarte íbamos a tener una reunión los ex vicentinos y entonces le iban a invitar al profesor William Phillips que por la calle me lo he encontrado le digo uno, dos, tres ¿se acuerda? ahora yo lo voy a llevar le voy a llevar una partitura de esta que la traje especialmente es una de mis partituras para que me explique el A más B igual Y y yo le di a mi hermano que me explique y yo no daba pie con vos qué ironía en el destino pero estaba así determinado que tú ibas a ser músico así es que la matemática y tú serían grandes amigas porque si no la división y subdivisión de los compases no hubieran llegado y así con papel Jenny pasé raspando siempre con 45 llegaba siempre no me daba en mi vida y me gusta disfrutarla con ustedes oye Roberto para los matemáticos nadie nos aplaude en cambio mira que dice a mi edad perfecto a los músicos se les borde el aplauso Jenny una partita más llegamos llegamos sin sido chiquita ¿cómo se enamoraba en ese entonces? cuéntanos hasta miedo de la va a tener que escribir uno de improvisar yo la puedo que me declaré una vez por teléfono y a ver déjame ver que escribo y mi mamá me guardó ese papel mira mi hijito lo que encontré me dice estaba como temor a decir uno tímido muchacho a los 12 11 12 años pero si me pregunta a mi doctor la serenata era fundamental así pues obviamente la serenata escuchar la voz de Juan Cabero a la madrugada cantando cantando el que te has convertido yo no en parte de mi alma contigo a la distancia Juan Cabero cantaba a la madrugada y uno al día siguiente tenía que decir que sí pues el que por la madrugada se pone sabor pero no a Juan Cabero sino a Marte porque no a Juan Cabero no a la cartita él sí era para el de la cartita Juan Cabero era nuestro pana del alma porque había sido el que primero nos dio la serenata al final no sabíamos de quién nos habíamos enamorado si de la voz de Juan Cabero o si de... muy buena no a Juan Cabero otra coincidencia linda fuimos compañeros del conservatorio y compañeros de coro y de... bueno esa es otra historia que algún día la contamos aquí Roberto como ya está muy conversado alguien me hizo una seña por ahí y dejamos para otro o para otra etapa de nuestro diálogo cosas que se quedan en el pensamiento pero esta es la época en que empieza a sonar otra clase de música cuando ya se forman los conjuntos juveniles así es diferentes a un conjunto orquestal como el que tenía Juan Cabero como otros que existían se forman estos nuevos conjuntos con otros ritmos que ingresan claro el yeyé el yeyé el tuís y todo esto que estaba de moda cuando nosotros estábamos parados en la equina sale a la luz el nombre de Enrique Guzmán César Costa Alberto Vázquez Manolo Muñoz por acá por el sur Angélica María Angélica María Violeta Rivas Los Cinco Latinos Mili Cafaro Piero Juan Ramón ¿Quién más de los argentinos? Palito Ortega bueno en Chile había los Bricabracas pero por ejemplo ustedes saciaban un gran éxito Despeinada también tocábamos eso en la esquina nosotros así con la guitarra ya te explico como hacíamos nosotros con la guitarra acústica y pues en la esquina Hans llegaba a comer ¿cuánto costaba una guitarra en esa época? yo me compré mi guitarra en Río Bamba cuando me voy al tercer estaba yo ya en tercer curso tenía 14 años me compro una guitarra de creo que era 150 sucres costaba eso en esa época y eso era plata si estábamos en la esquina despeinada despeinada y abajo y la cordeo así con la y Fernando empezaba ahí y los 25 amigos que éramos en la esquina ahí y esa señora apellida Cabrera se ponía Cabrera salía a decirnos ya vayanse de aquí le pusimos de apodo la viejita chiclecito parece que se sostenía un café que tenía con un chicle y entonces pasábamos unos momentos muy agradables como esto medio siglo por la música Roberto hubiera medio siglo en la música desde la esquina de la fruta la esquina del barrio 48 años empecemos a desgranar los recuerdos ahora